Si el favorito es Busta o la altura con Javier Sotomayor, en este caso, Jan Tenetny es el gran favorito. Sandra Mayer, la han dicho que se ve impresionado. En el final es la prueba de la velocidad en categoría femenina. Ahí está Merenotei, que es la gran protagonista de la primera de las dos carreras, 33 años, y con el reto que siempre se le atribuye a esta mujer de tener que conquistar a la fuerza la que sería su primera gran medalla de oro en una competición de este rango a título individual. Esta va a ser su gran rival en la carrera, Wendt Orranz, 5 años más joven, 28 años. Actual campeona olímpica, pero en 200 metros. Van a correr en esta primera semifinal por la calle número 1, Pauline Davis, de Bahamas. En la 2, Tana Tarnopolskaya, de Ucrania. En la 3, Michel Pim, de Estados Unidos. Esta es la corredora que está en la calle número 4, Elinda Boster, de la República Sudafricana. Ahí tienen su mejor marca, 11 segundos, 22 centésimas. Mientras que la mejor de este año es 11, 24. En la calle número 5 estará Gwen Torranz. Esta corredora, Merenotei, va a salir por la calle número 6. En la 7, Liliana Allen, de Cuba. Y en la 8, Natalia Poronova, de Rusia. La concentración de las grandes estrellas de la velocidad. Naturalmente, estando en este estadio de la competición en semifinales, tan solo las cuatro primeras van a lograr el acceso a la gran carrera final, en la que, lógicamente, deberán encontrarse con la campeona olímpica, Gale Divers, que va a disputar la segunda carrera. Ya en los tacos de salida, atención preferencial a Gwen Torranz, calle número 5, y Merlin Otei. Ganadoras ayer de dos de los cuartos de final, Gwen Torranz en 11 segundos y dos centésimas, y Merlin Otei, mucho más relajada, en 11 segundos y 19 centésimas. Ahí está la salida, igualdad absoluta por el momento, reacción ahí, parece que Merlin Otei le cuesta, Torranz que se resiste, igualdad absoluta entre las dos grandes favoritas, el tiempo excepcional, 10.87, a 5 centésimas de la mejor marca mundial de la presente temporada que posee Gale Divers, lo que pasa que en esta ocasión, da a tener en cuenta, con un ligero viento contrario, 10.87, vamos a ver en la repetición si ha sido Otei, aquí la tienen a la Jamaicana, residente en Roma, o bien Gwen Torranz de Estados Unidos, la que llega a la primera a la meta, han estado prácticamente codo con codo durante toda la prueba, parecía que iba a cobrar ahí una leve diferencia Gwen Torranz, pero la larguísima zancada de Merlin Otei ha neutralizado esa diferencia, que prácticamente era solo desde el punto de vista óptico, allí parece que delante Merlin Otei, y parece igualdad casi absoluta, y vean la lucha por la tercera y cuarta posición, parece que a favor de Natalia Boronova, calle número 8, y de Pauline Davies, que iría por la calle número 1, la más rápida en partir de los tacos, Tarnopolskaya, 140 milésimas, esta es una nueva repetición del grupo central, a la derecha la sudafricana Bóster, en el medio Torranz, y a la izquierda, dorsal 469 Merlin Otei, que van a llegar así a la línea de meta. No. TARO Gail Devers es la favorita para triunfar en la segunda sección. En la primera, el tiempo de la ganadora, Merle Notay, 10-87, igual crono para Gwen Torres de Estados Unidos. Natalia Abronova de Rusia fue tercera con 11-17 y Liliana Allen de Cuba cuarta con 11-19. En esta segunda semifinal, Irina Privalova, calle número 3, Gail Devers, calle número 5, por la 6, Medio Niali de Nigeria. Salida magnífica como siempre de Irina Privalova, también de Gail Devers, que va primera, creemos, no. Va a ganar Irina Privalova, 11-03, creo que la victoria ha sido para Gail Devers. En cualquier caso, un crono muy mediocre en comparación con el de la primera semifinal. El viento contrario al correr de las atletas, 0,6 metros por segunda. Esa es Beverly McDonald's de Jamaica, que ha caído a escasamente 10 metros de la línea de salida. La apuesta en acción parece muy semejante de Irina Privalova y de Gail Devers. Espléndida, Medio Niali, por la calle número 6. Vamos a ver la lesión de Kim Matonal, calle número 7. Ahí está el tirón muscular y se deja ir, aparentemente, Gail Devers en esos últimos metros. Se relaja muchísimo. Gana Gail Devers, segunda puede haber sido Marion Niali, tercera la rusa Irina Privalova. Y es Melinda Gainsford, Melinda Gainsford, la lesionada. Vamos a ver el tiempo de reacción. Beverly McDonald's con 130 milésimas. ¿Qué correr tan diferente el de Gail Devers a la izquierda respecto al de Irina Privalova a la derecha de sus pantallas totalmente de azul? la empieza la复aisa que haилиis de la derecha como 2013, en los tiempos de la izquierda腐 de las noches. La frase que fue Programma Ranteira. Dice, una chur belongs either de la izquierda, pará programados poco del número 5. Lo methras de la career Sparkubre, diario Estrela y la bertrand起來. Buenas tardes nuevamente desde Stuttgart, desde el Neckar Estadio, se disputan las finales de triple, de lanzamiento de jabalina, en jabalina domina este hombre, Maegil, no, Kinunen, Kimmo Kinunen de Finlandia, la tradición, 84-78, segundo es Poliunen de Uzbekistán, 83-38 y este hombre, Maegil, es tercero con 82-80. Lanzamiento que no va a mejorar. Y ahí está ya el plato fuerte.